No puedo decir, no puedo decir, va, va. Pues espera, dale dos veces al dos, y luego esperas un ratito, y luego la plancha a la A. Acá, va, 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 va. Si estás esperando que me enoje, hoy no voy a enojarme. Pero si te estoy grabando, otra vez. Y otra vez, tres puntos respectivos. Y otra vez, no me voy a enojar. Ah, entonces ya puedo hacerlo. No, nada más doy. Y otra vez tengo que decirme en el oído. Grábala, grábala. No, cuidado. Hola. Eso es como el teléfono aquí a mí, por favor. ¿Eh? Parecido. ¿Qué tal? ¡Ay, la luz! Sean felices todos. ¿Cómo este tiene, Yamil? Tenía, se le perdió. ¡Es este! ¡No! ¡Aquí sí! ¿Este de dónde salió? ¿Este de dónde salió? ¿Eh? Porque tenía el mar. ¿Por qué? ¡Ay, Javi! ¡Javi! Ya te va a encontrar otro. ¡Fuerte! ¿Cómo le paro? ¡Javi! Javi! Javi! Osea! Ya! A ver... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Me encandilé Me paras en este botón Mira de aquí Se pone Y queda exactamente aquí Pero ahorita se va a caer Dime una su palabra Porque es el otro video Ya no se ha soportado más de la vida Gracias Que ya está arriba ¡Ey! ¿Por qué? Javi Ya son como 5 Javi ¿Por qué no vamos a darme? No puedo ser feliz ¿Por qué es que sea feliz? ¿Entonces? Ay, che Siempre que no tienen hambre ¿Quién está con Berto? ¿Quién tiene con Berto? Agua, agua Mira, vienen muchas policías Mira, vienen muchas policías ¿Viste? Venían dos de acá y dos de acá ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, déjame sacar a la otra vez Sí No creía ¿Eh? No creía No sé, yo le dije hace rato ¡Cierto! ¡Cierto! Se dice en el pellejito que ha venido Dele nada Mira, yo fui la culpable No le dije hace rato No le dije hace rato ¿Eh? Para que vean Para que vean Para que vean ¿Quién es el que es bien grosero siempre? Por la vida ¿Quién? El No sé Él es el más grosero por la vida No sé Simplemente él Y la lagaña Ya Mira Mira, en este punto no se ponga en rojo ¿Por qué? Ya Y no lo pone ninguno Ya sé Porque siempre que la acera No se cumpla No se cumpla Javi, 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 Javi Javi, 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 Javi Ay donde duele venga, ay no duele, ay no duele, ay no duele, ay no duele, ay no duele. Mira hace como todos esos 3 días yo estaba recargado aquí, y mi brazo lo tenia aquí recargado y obviamente el libre estaba abajo. Y ella dijo ya no te quiero ver y me empezó a gritar. No seas mentiroso, tú querías meterte por la ventana porque me querías golpear. Y me hizo así bien ciego. No seas mentiroso, yo dije usted no importa, ay que mentiroso. Fue hoy en la tarde y no te pasó nada. Y de hecho se me cayó así tacitaciento. Qué mentiroso. Pero dile, dile, dile la vez que me pegaste y no podía salir de mi casa porque tus golpes eran marcados en mí. Él me pegó, él me pega. Y él me pega. No, si me pegara, cuando un hombre te pegue, no lo dejes y déjalo, déjalo por la vida. Y es que toda la gente lo odia. Ok. 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 ¿Ya puedo bajar también? ¿Ya puedo bajar también? ¿Cuánto lleva? 7 con 12, con 13, 14, 15, 16... ¿Dónde aquí?